Tenemos datos interesantes para el mercado de criptomonedas. Podemos ver mayor recuperación en el mercado cripto según los datos que te voy a estar mostrando en pantalla. Primero de todo, hay que ver cómo se encuentra el mercado de criptomonedas en este instante y es que lo tenemos prácticamente todo estancado. Tenemos a Bitcoin al igual que Ethereum y XRP en una ligera corrección del 1%, Ethereum menos 1,5% y el token de XRP prácticamente igual, y Bitcoin menos 1%. Bitcoin sigue estando en la marca de los 42, ha caído muy poco ahora mismo, prácticamente está a los 42.000 dólares y es que durante los últimos días hemos visto un poco de repunte en el mercado de criptomonedas. También hay que estar muy atentos a las noticias de la Fed porque van a publicar datos de inflación y demás, los cuales podrían sugerir una mayor recuperación en el mercado de criptomonedas. Y esta noticia pues tiene que ver al fin y al cabo con Bitcoin y tiene que ver también con XRP. Recordar, si Bitcoin aumenta de valor, aumentará también por ahora XRP, quiere decir que aún seguimos acoplados al precio de Bitcoin. Y Bitcoin ha aumentado un 5% hace un par de días, ¿de acuerdo? Hemos tenido ese pequeño repunte desde los 39.000 hacia los 42.000. Ese 5% dice, hoy después de que las salidas del ETF de Grayscale cayeran casi un 50%, a 255 millones de dólares, desde un promedio de más o menos 500 millones de dólares. Quiere decir que ahora mismo están dejando de vender o están vendiendo mucho menos el 50% de lo que vendían anteriormente en Grayscale. Así que este sería uno de los factores por los cuales podría mejorar la capitalización de mercado de criptomonedas con ella Bitcoin y también afectaría de forma positiva al token de XRP. Quiere decir que si Grayscale cesa esa gran liquidación o baja ritmo, va a aumentar el precio de las criptomonedas. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Jim Cramer dice que es hora de que los inversores obtengan algunas ganancias. Es lo más disciplinado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Jim Cramer también sabe que viene una racha alcista, ¿no? Por eso está diciendo que es momento de que los inversores tomen alguna ganancia. Pero recordar, siempre que este hombre habla en negativo, ocurre totalmente lo contrario, aumenta el mercado. Y cuando dice que el mercado está bien, es cuando ocurre el efecto negativo. Quiere decir que hay corrección. Aquí lo que nos está sugiriendo es vender, pero al fin y al cabo no se ha vendido. Lo que se ha hecho es comprar más, porque hacemos justo lo contrario de lo que dice Jim Cramer. Aquí también Jim Cramer dijo lo siguiente. Es poco probable que Bitcoin encuentre su soporte. Esto es lo que dijo hace unos días. Aquí lo tenemos. Inverse Cramer. O sea, lo inverso a Cramer. Dice, lo vuelve a hacer cuando Bitcoin se dispara a más de 42.000 dólares en cuestión de días. Y aquí vemos cómo el precio de Bitcoin ha aumentado a raíz de ese tuit. Coincidencia o no, pero ya de histórico, quiere decir, el historial de este hombre es cada vez que habla, cada vez que abre la boca o escribe un tuit, pues al final ocurre justo lo contrario. Por lo tanto, hay que estar muy atentos también a los mensajes que pueda mandar. Esto al fin y al cabo a mí, por ejemplo, me gusta, porque estar pendientes a una persona para que aumente el precio o que caiga el precio, pues no es lo suyo. Por eso Bitcoin, al fin y al cabo, lo está manipulando de cualquier manera, al igual que XRP. Ese es el punto negativo que le puedo encontrar ahora mismo a la situación del mercado. O sea, sale cualquier persona, sale Elon Musk, sale Jim Cramer, un personaje público importante, pues que diga cualquier cosa en Twitter y pueda hacer que el precio aumente o pueda hacer que el precio se desplome. Entonces, eso es lo que le falta al mercado de criptomonedas. Le falta solidez. ¿Y cómo se consigue esa solidez? Mediante una regulación. ¿Y es lo que falta la regulación? Nos falta regulación para que las cosas se asientan y ahora mismo estamos ante meses que se puede considerar un bastante profit, sabiendo hacerle bien las cosas. Pero ya cuando entramos con la regulación, no va a haber tanta volatilidad, por lo tanto, el trading va a caer. O sea, quiere decir que no va a haber tanto movimiento, que es donde se benefician los traders. ¿Qué más? Tenemos aquí a Vanguard. Vanguard la cual dijo que no iba a listar el ETF de Bitcoin al contado. Vanguard de 7 billones de dólares dice que no permiten el ETF de Bitcoin al contado porque es una clase de activo inmaduro que tiene poca historia. Ningún valor económico inherente, ningún flujo de efectivo y puede crear estragos dentro de una cartera. ¿Vale? Para no enlistar el ETF de Bitcoin al contado. Y finalmente, aquí tenemos los pagos transfronterizos. Fijaros en lo siguiente. El pago transfronterizo alcanzará los 300 trillones de dólares de la noche a la mañana. Bueno, esto tampoco es así, ¿vale? Quiere decir que va a requerir tiempo que alcancemos este umbral de pagos transfronterizos. El XRP Ledger tendrá rieles de liquidad masiva en todas las jurisdicciones financieras. Las CDCs necesitaron un puente y ese puente podría ser XRP. Así que nada, chicos. Estas son las últimas noticias para el mercado de criptomonedas, para el mercado de XRP y estaremos como siempre muy atentos a todo lo que ocurra en torno al token. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete y activa todas las campanitas. Deja tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Así que nada, chicos. Hasta el siguiente vídeo.